La estación del amor no es el verano. Un 33% de divorcios se producen cuando este finaliza. Podemos creer que hay diversos motivos, o que es mera casualidad. Yo creo que el verano une más. Tanto invierno como verano y toño, me imagino que da igual. Yo creo que es que se aburre. Que ya no se soportan. Canarias es la comunidad con más divorcios de España, casi el doble que la media nacional. La clave nos la dan los expertos. Salgan a la luz problemas que hay latentes en la pareja, que se llevan arrastrando durante meses y que nunca se han hablado. Y es la comunicación en la pareja. Hablar de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, de lo que nos molesta, de lo que nos gusta. Está claro que el amor y el desamor dejan huellas y reflexiones en cada persona que los experimenta. Yo no me divorcio, yo desde que me casé, enamorado siempre. Y ha sido la mujer más feliz del mundo porque me divorcié. Llevo más de 40 años casada y yo no me divorciaría. Enamorados o divorciados, la vida y el amor hay que disfrutarlo en todas sus facetas. A vivir feliz.